cocinamos a fuego lento como asar boniatos o batatas los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvidaros después de ver el vídeo darle a me gusta suscribiros y darle a la campanita para no perderos ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es lavar muy bien nuestros boniatos uno por uno hay gente que utiliza un cepillito para limpiarlo porque tiene hay muchos que tienen bastante arena pero como veis yo con la misma mano le voy frotando y le voy quitando toda la tierra que tiene hayamos lavado todos los boniatos uno por uno bien lavado y quitado la tierra lo vamos a secar con papel de cocina para que no tengan ninguna humedad ponemos una rejilla en el fondo de nuestra olla cross post y encima los boniatos porque lo que queremos es que se hacen no que se cozan siempre suelta un poco de líquido y lo que hace es cocerse así que así de esta manera lo evitamos os voy a enseñar algunos trucos para poner en el fondo de nuestra olla cross post por si no queréis que algún ingrediente toque el fondo podéis poner la rejilla que le acabamos de poner o dos aros de emplatar o cucharas o tenedores boca abajo poniéndola de esta manera y por último también podéis poner bolas de papel de aluminio lo único que nos queda es tapar poner a temperatura alta y tres horas después este es el resultado os comento que mi boniato era muy grande yo he hecho boniato en hora y media así que os recomiendo que he pasado la hora y media vayáis pinchando y veáis cómo estar vuestros boniato cada media hora pincháis y veis si está blandito ya tenéis listo vuestros boniato para hacer la receta que queráis ya sea dulce o salada o simplemente comerlo como yo hago a bocados me encantaría que me dejaras un comentario de cómo te comes tú los boniato o batatas según lo llaméis si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información